Un corrido de un muchacho que fue a todo hogar Como él no había otro igual Derecho y servicial Tendía su mano para ayudar Que si voy, que si vengo Que si como me mantengo en este puesto La gente quiere saber como ven El lugar que ahora tengo batallando Así es como lo gané Les diré Nada ha sido regalado Lo poquito que yo tengo lo busqué Ya mejor vivan sus vidas No se metan en la mía yo estoy bien La lealtad ya sabrán Son de las cosas que me gusta que den Y también que me gusta dar Amistad Para todas las personas que me estiman Y que al millón están Ay no más No me lleguen por las malas Soy de sangre acelerada pa' empezar Para un buen amigo Aquí está mi mano y con las cuatro de calar Digo agradecido por lo que he vivido Y lo que me falta por vivir Para los envidiosos Yo soy exitoso Yo soy exitoso Mientras ellos ladran soy feliz Pura gente mala Es la que critica Yo me encargo de sobresalir Y si no les gusta Váyanse alistando Faltan cosas buenas por venir Faltan cosas buenas por venir Yo me doy De repente van a mirarme brindando por donde quiera que voy Así soy Pues no todo en la vida es trabajo Aunque soy trabajador Soy de acción De parranda con amigos Con mujeres Y con vino del mejor Donde quiera me dan buenas atenciones Porque soy hombre de honor La pobreza Conocí Y si ahorita ando arriba Nunca olvido donde fue Donde nací Ando al mil El dinero me lo gasto Con mi gente No me gusta ver sufrir Soy así Esa gente que se sube a un ladrillo El dinero no es pa' ti Con poquitos se marean Y de todo mito eterno se nace Vivo agradecido Por lo que he vivido Y lo que me falta por vivir Pa' los envidiosos Dios soy exitoso Mientras ellos ladran soy feliz Pura gente mala Es la que critica Yo me encargo de sobresalir Y si no les gusta Váyanse alistando Faltan cosas buenas por venir Mientras ellos ladran Mientras ellos ladran Solo para este porto Asmume el recado